Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, en este caso es de una novela gráfica, es La balada del norte, el tomo 1 de Alfonso Zapico, de editorial Astiberi, es una novela gráfica que tiene 200, os lo diré ahora, 226 páginas, y bueno, como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice, Alfonso Zapico ha elegido enfrentarse a la enorme complejidad de la gran crisis española, desde la pérdida del imperio americano y las estériles campañas marroquíes, hasta la caída de la monarquía, el sueño de la república y el colapso de la convivencia. En la revolución asturiana se anudaron los elementos donde se alargó la crisis, La balada del norte, una obra colosal y la delicadamente detallista hace revivir la comuna de Asturias, ahí veis el lado de mi gato, La comuna de Asturias, la última gran revolución obrera en territorio europeo y deja el lector sin aliento. Es una reseña que ha hecho Enric González, no sé quién es. Bueno, yo había, yo tenía sentimientos encontrados con esta novela gráfica, por una parte me interesaba muchísimo, ya que hace unos años ya conocí de autor, cuando no había publicado todavía ningún libro, se estoy hablando de hace igual 15 años, 14 años, 13 años, que todavía no había publicado nada, ni había ganado premios ni nada, ya que es asturiana, es de cerca de mi cuenca, es de otra cuenca, pero cerca de la mía. Y bueno, tenía sentimientos encontrados, como os decía, por una parte, porque hablaba de temas mineros y demás, y a mí pensaba que no me iba a gustar, pero por otra parte, yo tengo familia minera y también me llamaba la atención. Y bueno, pues me decidí a comprarlo, no me he arrepentido para nada, me ha encantado, me lo he leído en una mañana, va a ser muy fácil de leer, los dibujos están presentados genial, os voy a dar algún ejemplo. Está todo así en tonos negros grises, además cada capítulo va presentado por una tira así. Y bueno, si os gusta la historia, os va a encantar este libro, si os gusta la menería, os va a gustar, hay romance también, hay lucha, yo lo recomiendo totalmente, y estoy deseando ya leer la segunda parte, que hay una segunda. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales, y muchísimas gracias por estar ahí.